La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra mis espaldas y a mi me importa un dedo Que mas me da si soy distinto a ellos No soy de nadie, no tengo dueño Yo se que me critican, me consta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agoria Porque será, yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mi A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiare A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiare Quizás la culpa es mia Por no hacer bien las normas Ya es demasiado tarde Para cambiar ahora Me mantendré Me mantendré Me mantendré Firme en mis convicciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mi Elijo para mi A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiare Nunca cambiare A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así seguiré Nunca cambiare Nunca cambiare Yo soy así, así seguiré Nunca cambiare A quien le importa lo que yo diga 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 Gracias.